Al integrarse el nuevo Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero, su presidente informó que las dependencias federales han pagado la deuda que tenían de 600 millones de pesos a las empresas constructoras locales, por concepto de obras públicas realizadas. El primero de ellos obedece a la intervención ante dependencias federales para lograr el pago de adeuda a constructores con un monto de casi 600 millones de pesos, la cual hoy en día está resuelto. Informó además que el 90% de las empresas constructoras locales participan desde el año pasado en las obras públicas del Estado como son el mejoramiento de escuelas a través del programa Escuelas de Calidad y con la inclusión de 395 empresas y mediante el programa de desarrollo social Un Cuarto Más participan 200 empresas locales. En lo que va de su administración reconocer que concluimos el 2016 con el 90% de la obra que se realiza en Guerrero por dependencias estatales ha sido para empresarios locales de la construcción. Dijeron que lo que será el gasoducto para Guerrero sería un importante detonante para la industria estatal. Guerrero no ha sido hasta ahora un Estado preponderantemente con actividad industrial, comparándolo con otros Estados. Sin embargo, para los industriales y sectores empresariales del Estado nos queda claro que se están dando condiciones para cambiar esta historia. Y voy a poner cinco rápidos ejemplos. El primero, y venimos hace un momento de una reunión en la cual se presentó la parte estratégica para que en el corto plazo haya distribución y suministro de gas natural en Guerrero. No es un tema menor. De concretarse será atractivo que el Estado tenga una fuente de energía económica y limpia y empresas nuevas y sectores industriales comiencen a sentarse en Guerrero. Y sin duda nos hará a los que estamos aquí más competitivos. El gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, tomó protesta al nuevo comité directivo de la CEMIC. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.